Comenzar a narrar una historia por el final tiene sus riesgos. Sin embargo, si el protagonista es Quique Quiñones y el público lo despide con aplausos, vale la pena intentarlo. El querido actor, al concluir la presentación de Concierto Condenada, confesó que traer de vuelta al humor al Teatro Martí luego de 63 años es un homenaje a los grandes el vernáculo de la primera mitad del siglo XX. Agradeció la suerte de hacerlo acompañado de otros humoristas, músicos y especialmente alumnos en la Universidad de las Artes, donde se desempeña como decano de la Facultad de Arte Teatral. La clase impartida por Cuco fue un ejercicio inteligente para reír y pensar. La Orquesta Sinfónica de Liza, con dirección musical de Javier Millet, repasó las obras de compositores universales como Bach, Beethoven, Verdi y los cubanos Gonzalo Roy y Ernesto Lecuna. Concierto Condenada, recordó a Le Luthier, grandes del humor argentino. Permitió disfrutar, al decir del profesor Cuco, de los desarreglos musicales de una sinfonía con mambo y de las arzuelas Cecilia, que esta vez no fue Valdés, sino Lau. Cuando en el inicio del sugerente concierto la orquesta interpretó el bolero de Rabel, muchos no imaginaron que asistirían a una clase magistral. Homenaje a quienes hace más de seis décadas presentaron en el Teatro Martí la obra Boya Bajo, con la actuación de inolvidables de la escena como Candida Quintana. Ojalá no pase tanto tiempo para que el humor esté en la cartelera de uno de los escenarios más selectos de Cuba y no se olvide que el teatro bufo y luego el vernáculo legaron a la cultura cubana auténticas expresiones de diálogo con los contextos históricos y sociales. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.